El reemplazante es la mejor serie chilena que he visto y una de las mejores series que he visto en mi vida en general y eso es super extraño porque al verla pareciera que viene de otro mundo. Un mundo donde Ignacia Alamane es atractiva y Roberto Farías no se limita a gritar con che tu madre cada 3 segundos. Un mundo donde los protagonistas no son todos rubios y los guiones están bien escritos. Un mundo donde no se necesita hablar de dictadura cada 3 segundos y donde las escenas de sexo tienen un sentido. Como ya saben en este programa nos hemos dedicado básicamente a hablar de lo que nosotros creemos son malas películas por lo cual nos han tildado de fachos, de haters, de misógenos y hasta de homofóbicos. Asimismo con el paso del tiempo uno empieza a agarrarle rechazo a ver cine y sobre todo a producciones nacionales. Debido a la temática de este canal ahora para nosotros ver películas es sinónimo de sufrimiento y por lo mismo es super difícil tomar recomendaciones sobre todo de producciones nacionales porque uno ya viene con la concepción de que son todas una soberana porquería. La primera vez que escuché hablar del reemplazante fue en nuestro primer capítulo donde hablábamos de lo malas que eran las representaciones de los flightes en el cine. Siempre eran una caricatura que cada dos palabras insertaban un chihuah loco o eran una manifestación zorrona lo que la clase alta piensa que hace un flight. Así nos hablaron del reemplazante, una serie de TVN que supuestamente si retrataba de manera fideligna a los flightes y a los barrios pobres de Santiago. Con las actuaciones de Sebastián Ayala, Carla Melo, Iván Álvarez de Araya, Sergio Hernández, Roberto Faría y Javier Amena, el reemplazante cuenta la historia de Carlos, un ingeniero que por ciertas circunstancias de la vida se ve esforzado a ser de profesor reemplazante en un colegio municipal de Pedro Aguirre Cerro. Si bien la premisa puede sonar algo repetida considerando películas como Dangerous Minds o The Wrong Park Story, la verdad es que es una historia mucho más profunda de lo que parece a pesar de solo tener dos temporadas. Para que este video no sea tan largo voy a ir refiriéndome a diferentes aspectos de la producción y voy a limitarme a usar ejemplos del primer capítulo, así evitamos spoilers. Aspectos técnicos. Este es el aspecto que personalmente menos me importa al ver serie o película. Paradójicamente a rato en la alta definición hasta me parece contraproducente. Por ejemplo, hace un tiempo fui a ver Split al cine y me pareció bien entretenido, sin embargo la alta definición me distraía mucho. Hay un primer plano de una niña y en ese primer plano se nota caleta el maquillaje. Ahora, quizás no distraiga tanto ver maquillaje por ver maquillaje, pero claro que distrae cuando el maquillaje está en un personaje que se supone lleva días secuestrados. No es algo que arruine la película ni por si acaso, pero quería ejemplificar como a veces siento que hay demasiada obsesión por la alta definición cuando a veces se puede hacer lo menos realista. Un proyecto o guión pobre no mejora automáticamente al ser grabado con una buena cámara. Dicho esto, el apartado técnico del reemplazante es bastante bueno. Hay ciertos planos que le dan un aire un poco más jolibudense y hay tracking, dollies, planos, secuencias y otros. De nuevo, no es algo que a mí me obsesione demasiado, pero está presente para las personas que sí. La música. El único punto en el que guatea la serie. No lo atribuyo tanto al hecho de que no me gusta Anita Tiyu, porque efectivamente no me gusta, sino al hecho de las veces que tenemos que escucharla una y otra vez. Ok, entiendo que el tema central sea la canción de Anita Tiyu y entiendo que durante los créditos se vuelve a escuchar el mismo tema, pero es que incluso durante los capítulos tenemos la versión instrumental, la versión acapella, la versión más rapeada, la versión más lenta, solo el coro, solo el verso, el verso y el coro. No para nunca. Yo la verdad nunca he sido tan preocupado de los aspectos musicales de una serie o película tampoco. Muchas veces veo películas o series donde salen canciones que no me gustan y digo filo. Sin ir más lejos, hasta en Breaking Bad salió una canción de Anita Tiyu. Y nunca dije, ah, se me cayó Breaking Bad al poner esa hueá en una fome. Pero esta serie tiene el mismo problema que tenía la película de Layton con tu alma mía, y es que pareciera que solo se consiguieron los derechos para esa canción porque la repiten hasta el cansancio. Podría yo nunca más tener que escuchar nada Anita Tiyu y moriría feliz. Actuaciones. Las actuaciones son un punto súper fuerte en esta serie. La verdad es que todos los actores acá cumplen súper bien y están bien certeros en sus papeles. La Ignacia Alamant, por ejemplo, es una cuica culiada más desagradable que la chucha. Su personaje Rosario también lo es. Roberto Faría es otro actor que personalmente no me gusta pero que resulta ser bien convincente en el reemplazante y es uno de los personajes más interesantes incluso. Lo mismo con los alumnos del Príncipe Carlos. Resulta súper natural verlos en la sala de clase porque actúan como cualquier sala de clase. Bueno, al menos de colegios que fui yo. ¿Cómo están? Como el pico. Dirección de arte. Mira, la dirección de arte es un aspecto que es bien mirado menos en muchas producciones y uno cree que no es tan importante. Pero aunque no nos vemos cuenta, en primera instancia la dirección de arte es súper importante para darle realismo a una película o serie. Se cree erróneamente que la dirección de arte es adornar un set. Tommy Wiseau, director de The Room, también pensaba esto mismo. Famosas son las escenas donde se ven pequeños cuadros con la imagen de una cuchara, tal como lo encontraron en la tienda. Para Tommy daba lo mismo que fuera una foto de una cuchara. La idea es que el set no se viera tan vacío. Obviamente esto es absurdo. La dirección de arte es importante para que una historia se sienta real. Es diferente ver a un personaje que mantiene su pieza ordenada a ver a un personaje que la mantiene sucia y desordenada. No es posible que hayan armarios con libros en la casa de un personaje como Tony Montana, por ejemplo, que poco tiene que ver con lectura. Y también nos ayuda a darnos cuenta del estrato social de un personaje. Así, no es necesario mostrar a un tipo contando las chauchas en el almacén cuando podemos ver dónde vive, de qué tamaño es su televisor y qué es lo que toma para la once. Asimismo, el vestuario y los personajes también está cuidado para que no parezcan el fly tresorron o el kuma que vieron en las noticias. Andalán. Tenemos el caso de uno de los personajes principales, el Michael. Si bien el Michael encaja en la vestimenta de lo que podría considerarse un rapero, la verdad es que sus acciones y vestimenta también describen su personalidad. En clase siempre está con capucha, con un gorro y escuchando música. Esto no necesariamente describe que quiere imponer su estilo, sino que es un personaje que siempre está a la defensiva. Su constante uso de audífonos puede aludir a que siempre hubo muchas peleas en su casa, de la cual escapaba momentáneamente a través de la música. En privacidad notamos que sus facciones son algo femeninas y esto en La Pobla puede definirse como una debilidad. Psicológicamente también esto puede simbolizar la necesidad de esconderse, por eso recurre a siempre estar tapándose el rostro. No es casualidad, por ende, que en los momentos en que está con Flavia, su interés amoroso, Michael no siente la necesidad de estarse tapando, ya que se siente cómodo o protegido. Podría darle muchos más ejemplos de esto, pero la idea es que ustedes saquen sus propias conclusiones. También hay que destacar la belleza que hay dentro de la fealdad de las casas de cada uno de los personajes. El hecho de que estas casas estén sucias o desordenadas no es un reflejo de que la clase trabajadora es sucia y desordenada, sino que en estos barrios la mamá y el papá trabajan todo el día y los cabros chicos van al colegio en jornada completa. Es muy probable que se levanten atrasados mientras la mamá busca ropa para irse al trabajo y queda al manso desorden que nadie se queda a limpiar. Son personajes que no tienen tiempo para mantener la casa ordenada durante la semana y menos para tener recursos para contratar a alguien que limpie. Esto es algo que nuevamente le da realismo a donde transcurre la serie, así como las tazas que se compran en el supermercado, las bebidas marca Mercat y los cigarros que fuman ciertos personajes. Y la verdad es que todos estos detalles encajan tan bien debido a lo bueno que es el guion. Para quienes ya llevan tiempo viendo este canal saben que siento que lo más importante en una película es el guion. Es una opinión que claramente no comparten todo y entiendo, pero personalmente siento que pulir el guion es una técnica que junto a la actuación requieren más trabajo que cualquier otra y pareciese ser que en que no se comparten la misma idea. Sin menospreciar el trabajo en AI obviamente, es probable que si me consigo un drone y luego una hora de práctica puedo conseguir un plano como este. Sin embargo, ninguna cantidad de dinero me va a convertir automáticamente en un guionista. Puedo seguir la estructura del guion según Campbell y mientras estructuralmente va a estar bien escrito y quizás los 12 pasos del héroe se sigan al pie de la letra, esto no garantiza que mi historia sea interesante. Mientras tanto, un plano americano siempre va a ser un plano americano. De nuevo, no es por menospreciar a quienes claramente tienen un manejo audiovisual, pero al menos siento en Chile que el guion es muy mirado menos. Tomemos como ejemplo una de las primeras escenas del reemplazante. Carlos despierta por la mañana al sonido de unos golpes en la puerta. De a poco le empiezan a llegar recuerdos de una playa que no debió haber invertido. La manera en que llegamos a esta realización junto a Carlos es a través de unos flashbacks de lo ocurrido la noche anterior. Un guion expositivo lo habría situado en el computador revisando alguna alerta o alguna llamada telefónica del jefe enfurecido. Sin embargo, solo con la naturaleza de los golpes en la puerta y la expresión de Carlos sabemos que algo malo ocurrió. Después cortamos a las afueras de las penitenciarías y noten además cómo nos presentan a Sergio Hernández, el actor que interpreta al papá de Carlos. Siendo sincero, sería extraño que el papá de Carlos tuviese diálogo de la índole de hoy que rápido pasan tres meses o algún intercambio rematando con un pero recuerda que yo soy tu papá. Lo bueno de esta escena es que nos damos cuenta de la naturaleza de la relación entre estos personajes no por lo que dicen, sino por lo que no dicen. Ellos no están exponiendo una conversación para que la entienda el espectador desde su casa, sino que están viviendo en su propio mundo. Más tarde es este niño el que nos pone en contexto respecto a cuánto tiempo estuvo preso Carlos y por qué. Es una manera de entregar información sin ser expositivo. El inicio del segundo capítulo ocurre tiempo más tarde y ¿cómo nos enteramos de eso? Porque el capítulo parte con los personajes exigiendo el sueldo. Ahora, para ser francos, si el capítulo hubiese empezado con un mes después, tampoco sería algo terrible e imperdonable, para nada. Solo destaco las diferencias entre lo que hace un buen guión. Otra faceta que destaco mucho del guión es la inclusión del humor, que encuentro sumamente importante en producciones como esta. Prueba de ello el personaje del Claudio, el malo de la serie. ¿Por qué estoy picando cebolla? ¿Dónde hay antojado empanazo? ¿Empanas de queso para hueonado? Ahora, uno podría decir que el malo tiene que ser eternamente malo y morir en esa ley, pero el personaje del Claudio también es sumamente chistoso. Y es chistoso porque el reemplazante entiende que los villanos tienen que ser memorables y sobre todo humanos. Un malo no es malo necesariamente porque cree en las fuerzas del mal, sino porque simplemente tiene otras creencias o prácticas que entran en conflicto con los héroes del programa. Los Sopranos, mis series favoritas, son un muy buen ejemplo de esto. Piensa que todos los que son villanos en Los Sopranos solo buscan exactamente lo mismo que Tony Soprano, más poder, dinero y control. Y esta serie ha sido críticamente alabada porque cada capítulo se percibe como un día en la vida real. En un día podía estar trabajando cabreado, quizás después estais más contentos, quizás después ves algo terrible y chistoso, quizás veis algo triste, quizás peleáis con alguien, quizás no. A lo que voy es que un día del ciudadano común no es solamente drama. En un principio Breaking Bad, otra buena serie también sufría de esto porque Walter White parecía no vivir en un mundo donde la gente interactuara de manera normal. Siempre todos estaban tristes o enojados o pasando por algo peligroso. Tampoco ayuda el hecho de que AMC tiene una extraña política de no usar garabatos en sus series, entonces tenemos un mundo de narcotraficantes donde absolutamente nadie dice fuck. Me estoy yendo por la rama otra vez, pero el tema es que para que una serie se perciba como más realista, no puede ser que todos los personajes pasen por una única faceta. Por eso es que Tony Soprano agarra a ciertos guones pa'l hueveo, por eso Tony Montana trata de bailar y hacer ridículo y por eso en Breaking Bad después incluyeron a Saul Goodman. Porque el humor es una parte importante en la vida de todos nosotros y por ende de los personajes de series y películas. Lamentablemente se tiene la noción de que la comedia es algo que para ciertas cosas no debería ir o que un drama es un drama, pero no estoy de acuerdo. Para terminar, me parece que el reemplazante también deja de lado una práctica común en el medio audiovisual chileno que es el nepotismo y el amiguismo excesivo. Que haya nepotismo no necesariamente es malo, pero obviamente hay excepciones. En casos hipotéticos no me molesta demasiado que un ministro ponga un médico amigo a cargo de un hospital público, por ejemplo. Sí me molesta que ponga a cargo a un guadón que no tiene puta idea de medicina. Asimismo, no me molesta que Diego Ruggier quiera trabajar con un elenco de amigos con los cuales se sienta cómodo trabajando. Sí me molesta que ese elenco sean los peores actores del puto universo. En Chile el medio audiovisual está lleno de eso y algo que me tiene chato. Estoy chato de ver a hueones jugando a ser chistoso solo porque el papá tiene plata. Papá, ya, papá, quiero ser chistoso, papá. En el reemplazante esto no pasa. Cada actor se gana el sueldo, bien ganado. Lo mismo el director, lo mismo los guionistas, lo mismo todos. En conclusión, el reemplazante es una buenísima serie que no pueden perderse. Me parece criminal el hecho de que la hayan cancelado después de dos temporadas. Quise buscar información al respecto, pero no encontré nada fidedigno. Tengo entendido que la cambiaron de horario y por ende bajó considerablemente el rating. Es injusto, aunque igual somos culpables de eso. Yo nunca vi el reemplazante en TVN porque no la conocía. Pero si lo hubiese conocido, ni cagando me habría puesto a verla, porque la tele es penca. Lo mismo me pasó con Bala Loca. No la vi cuando recién salió porque dije a esas weas de chilevisión, chilevisión culia, vale cañampa. Y solo ahora la vi por Netflix. Tenemos un prejuicio hacia la tele abierta, obvio, porque es como la verdadera tula, pero siento que hay que intentar cambiar el foco. Quizás ahora si le va bien al reemplazante en Netflix podría salir una tercera temporada. Soñar es gratis, por cabrón. Ah, y otra cosa, traten de no ver los nombres de los capítulos en Netflix porque están llenos de spoilers, loco. En serio, no sé si podrán cambiar eso, pero cada nombre del capítulo es increíblemente spoileriento. Es como si Sexto Sentido se llamara Al final soy un fantasma. Así que traten de no ver eso. Bueno, chiquillos, eso sería todo por hoy. A ver si me recomiendan algo bueno ustedes ahora. Siempre se agradece. Besitos.